Hola niñas, en este video les voy a enseñar como convertir su ropa vieja en nueva Entonces siganme en este video Hola niñas bonitas, en este video les voy a enseñar como convertir su ropa vieja en nueva Entonces Hola niñas, en este video les voy a enseñar como convertir su ropa vieja en nueva Hola niñas, en este video les voy a enseñar como convertir su ropa vieja en nueva Hola, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Yo soy Solmaris López y este es un nuevo video Bienvenidos a un nuevo vlog Bienvenidos a un nuevo vlog Bienvenidos a mi canal, yo soy Solmaris López y este es un nuevo video Bienvenidos a un nuevo vlog Bienvenidos a un nuevo vlog Bienvenidos a un nuevo vlog Bienvenidos a mi canal, yo soy Solmaris López y este es un nuevo video Bienvenidos a mi canal, yo soy Solmaris López y este es un nuevo video Bienvenidos a mi canal, yo soy Sol Maris López y este es un nuevo vlog Bienvenidos a mi canal, yo soy Sol Maris López y este es un nuevo vlog Vídeo, vlog Bienvenidos a mi canal, yo soy Sol Maris López y este es un nuevo vlog Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, yo soy Sol Maris López Y este es un nuevo vlog No se me mira, pero bueno Bienvenidos a mi canal, yo soy Sol Maris López y este es un nuevo video